Hablamos de otra elección importante este año en la República Argentina, la elección en la Asociación del Fútbol Argentino. Pablo Tiburzi, bienvenido. Así es, el 3 de diciembre, esto está confirmado, ya lo anticipamos en el día de ayer. Esto tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de unidad, que viene más por el lado de Luis Segura y sus seguidores, que por el lado del tinelismo. Pero el tinelismo sí quiso adelantar, o sea, van cediendo las partes. No habrá una lista única, digo, al término de esta jornada. En la asamblea no se encontrarán y repartirán los cargos de una manera más acordada, digamos, y diplomática entre dos partes que están bien separados, por lo menos hasta el momento. Vos decís que hay chance de que eso suceda. Y yo te digo, sé si están 50 y 50 por ciento. Bueno, algunos dirigentes lo están planteando justamente, estas posibilidades. Lo están planteando porque saben que no es lo mejor llegar a los tan divididos. En un lugar donde, piensen ustedes, 34 años, fue una monarquía. Digamos, un unicato, una sola persona, casi diría no dictatorial, porque los asambleístas los elegían, pero votaban todos. Por temor a algunos, por créditos otros, por conveniencia. Pero la realidad política de la AFA en los últimos 30 años fue de esa manera. Llegar dividido en una entidad que tiene gran representación internacional. Pensá que la AFA, hasta que estuvo Grondona con vida, fue vicepresidencia de la entidad madre del fútbol internacional. Y no fue presidencia porque Grondona no quiso. Yo creo que, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero también mucho tiene que ver este juego de intereses con la elección general. Con la elección de presidente de la nación. Ahora, si hay dos posturas tan diferentes al unirse, ¿qué da de esa unión, digamos? La verdad, unos están proponiendo algo y los otros todo lo contrario. ¿Y ellos se unen? ¿Y cuál es el resultado de eso? Y puede ser cualquier cosa, exactamente. Eso habrá que ver cómo, con qué nombres, con qué poder, cuál es la decisión. Porque además, como siempre, la política también transcurre de distintas maneras. No es lo mismo la política en AFA que la política nacional, que la política en FIFA. Y piensen ustedes que el 26 de febrero hay elecciones en la FIFA. Esto no es un tema más. Así que sería bueno que se encuentren, que se reúnan, que se pongan de acuerdo y que haya solo una AFA unida y con dirigentes, me parece, nuevos, con una renovación importante, pero siempre con entidad política unificada. Hay que ver, Pablito, si se ponen de acuerdo quién es el uno y quién es el dos. Me parece que allí va a estar el escollo mayor. No es un dato menor para nada. Pueden comulgar en un montón de ideas, pero ¿quién va a mandar? ¿Quién va a ser el uno y quién lo va a seguir? Bueno, aparte, se han cruzado con muchísimas declaraciones. Esto tiene que ver, por supuesto, por un lado, alguien que decía, no puede ir, de presidente, quien corta polleritas en cámara, ¿no? Sí, lo han dicho. Por Marcelo Tinelli. Por el otro lado, a Luis Segura lo vinculan mucho con el grondonismo histórico y todos los actos de corrupción que hubo, inclusive, no solo en la Asociación del Fútbol Argentino, sino también en la Federación Internacional, estamos hablando de la FIFA. Todo está por verse. Y insisto con un tema muy importante, tiene que ver la elección a presidente de la Nación, también para ver hacia dónde se inclinan algunos de los protagonistas de este Comité Ejecutivo de África. Habrá que esperar un poquito más entonces. Claro que sí.